Este cáncer es de los pocos que afectan al ser humano, donde podemos prácticamente en el 100% de los casos saber que está relacionado con un único factor causal, que es el virus del papiloma. Y como hemos dicho antes, también desde el 2006-2007, tenemos dos vacunas, tres ahora, en este momento, vacunas altísimamente eficaces para prevenir esta infección. Por lo tanto, estamos ante uno de los pocos cánceres donde, sabiendo cuál es el agente causal y teniendo capacidad para prevenirlo de una manera tan eficaz, podemos prevenir el cáncer con una simple vacuna. Ahora que estamos hablando todo el día de la vacuna y de lo que nos puede aportar, si fuésemos capaces de vacunar a toda la población susceptible, a las niñas, el cáncer de cervix podríamos relegarlos a los libros de historia de la medicina. Pero además, este virus del papiloma no está solamente relacionado con el cáncer de cuello, está relacionado con el resto de cánceres del tracto genital, con el cáncer de vagina, con el cáncer de vulva, con el cáncer de canal anal, que también implica a Frances dentro de su especialidad, prácticamente el 90% están relacionados con el virus del papiloma, y con el cáncer de orofaringe, que sabemos que a través de las relaciones sexuales también este virus puede afectar. Y aquí está implicado en torno al 30%. De manera que tenemos una herramienta tremendamente útil, que es la prevención primaria, la vacuna frente al virus del papiloma, que es altísimamente eficaz si la aplicamos antes de las relaciones, pero que también puede ser eficaz en las mujeres adultas, hay estudios hasta 45-50 años con gran eficacia, y actualmente esta vacuna, como cualquier otra infección, también se está aconsejando a los varones, a los niños, de manera que hoy hay prácticamente 75 países en el mundo que aconsejan la vacunación con independencia de género, con lo cual, con la prevención primaria más, esta prevención secundaria más la detección, más la citología, realmente esta enfermedad podría ser lo que llamamos eliminable.